Bueno, le toca el turno esta vez para desbloquear el siguiente nivel de guisante carnívoro. Es una planta de venta. Vamos a conseguir su nivel 8. Vamos a intentarlo en dificultad 3. ¿Qué es lo que más quería? Espero que te inspire realmente en lograr este tipo de logros. Conllevan tiempo, pero si usted se esfuerza puede lograr lo que usted quiera. Mira, voy a llevarme en mazos míos personales, ¿de acuerdo? Inventos míos, ¿de acuerdo? Si quieres verte parte 1, parte 2, parte 3, desbloqueando niveles de la lechuga manticosa, donde también traje mazos, por favor. En YouTube está la orden de los mazos. Estos mazos son personales míos. Si los quieres utilizar ya es otra cosa. Y no va a estar fácil porque algo me dice que me va a costar desbloquear el siguiente nivel. Porque así lo decidí. No está mal, pero... Necesito solos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste la pausa que hizo el doctor cuando iba a lanzar la flama, la candela? Bueno, es primera vez que hace eso. Bueno, tengo un mazo final donde voy a invitar a una planta que no te esperas. Bueno, quiero hacer otra parte más porque se me ocurren unas ideas buenas. Si veo mucho amor en este video, apoyo y eso, que lo compartes, eso me motivaría bastante realmente ya que todo video lleva tiempo, ¿de acuerdo? Todo lleva tiempo, todo no es así. Usted lo ve en un momentico, pero a mí me lleva tiempo que venía. Yo sé que sale el zombie buffo. La planta es carita. Bueno, vamos a arriesgarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 es mala, automáticamente ve hacia mis videos y saque conclusiones. De acuerdo, vamos a jugar otra más y vamos a imitar una planta que no te espera. Considero que me va a costar bastante derrotar al Doctor con esta combinación, pero... ¿me la quiero jugar? Este tipo de combinaciones yo las hago para demostrarle a las personas que sí se pueden pasar los niveles, ¿de acuerdo? Yo lo hago para demostrar y también para divertirme un poco, porque si yo me estoy repitiendo los mazos haciendo lo mismo, yo me voy a aburrir del juego y lo voy a abandonar, yo me conozco. Entonces por ese motivo es que hago este tipo de jugadas donde yo me distraiga y disfrute un ratico jugando también. Entonces yo no me puedo estar repitiendo los mismos mazos, como por ejemplo Pokra con bulbo de bolera, Filamenta, todo ese montón de plantas poderosas ahí. Necesito elegir otras plantas. Por ese motivo estoy invitando plantas y estoy aprovechando esta búsqueda de Penny, peleando contra el Doctor y estoy invitando muchas plantas. Así que si te ves parte 1, parte 2, parte 3 desbloqueando la lechuga manticosa, te vas a ver mazos variado de todo tipo, con plantas del modo de historia, plantas de eventos, menos premios reales con dinero real, ¿te acuerdas? Y no vas a ver ninguna premia, como lanzaguisante eléctrico, por ejemplo, o colipoder. Plantas así no vas a ver. Oye, ¿qué puedes hacer esto por mi? ¿perder? No, perder. ¡Gracias! 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 Bueno, si saqueara la cuenta... ...en 14 días... ...por 120... ...vamos a poner así... ...si llegaría... ...pero me interesa la lechuga mantecosa... ...entonces... ...mira... ...muy pronto voy a traer la tercera parte... ...ya traje la segunda parte... ...recuérdate que estos niveles en dificultad 3... ...porque uno tiene que repetirlo a la gente... ...más que todos los niñitos... ...no creo que una persona mayor sea tan tapada... ...que si vas a jugar estos niveles... ...en dificultad 3 difícil... ...con plantas muy poderosas... ...¿de acuerdo? ...no puedes elegir plantas débiles... ...porque te la van a derrotar... ...tienes que elegir plantas poderosas... ...de evento, de estrategia... ...y tienes que jugar sin miedo... ...lo sé porque algunos usuarios me contactan... ...y algunos se quejan... ...entonces yo les digo claramente... ...no puedes elegir plantas débiles... ...en dificultad 3... ...lo siento... ...tienes que elegir buenas plantas... ...no puedes elegir un lanza guisante normalito... ...una triplitidora... ...plantas así no puedes... ...tienes que elegir unas plantas muy poderosas... ...y si vas a elegir ese tipo de plantas... ...las tienes que acompañar con otro tipo de plantas muy poderosas... ...donde no te cueste... ...si es normal o es fácil... ...si puedes, ¿de acuerdo? ...yo te doy la idea en difícil... ...ya usted verá si... ...la quiere aceptar o la quiere dejar... ...bueno eso ha sido todo... ...me ha gustado grabar este video... ...suscríbete a Youtube... ...deja un comentario que te parecieron los mazos... ...si te gustó el video... ...si te gustó mi logro... ...y también te motivaste a hacerlo... ...sencillamente no... ...me gustaría que comentaras en Youtube por favor... ...no en el área privada de Facebook, ¿de acuerdo? ...nos estamos viendo... ...que tenga buenas tardes... ...hasta pronto.